Nihau, hola amigos, bienvenidos. Soy Pipo Billione y esto es Radio Shanghai. Como decimos, escuchanos cuando y donde quieras. Hoy, en el episodio 8, Hacelo Ahora. Imperdibles reflexiones de Julio López sobre el libro de Eclesiastes. Este libro nos habla de la desilusión y en algún momento todos hemos experimentado promesas no cumplidas, expectativas no realizadas o aspiraciones frustradas. El maestro del libro de Eclesiastes describe su desilusión al tratar de encontrar la paz sin tomar en cuenta a Dios. Esta nota es tomada del programa La Puerta Abierta de Canal Luz. Además, humor al paso con Dani Lami. Y como siempre, la mejor música y el tema reto. Colaboran en la producción Aymine y Milena Billione. ¡Hola! Y arrancamos con la música de Toby Mac y esto es Everything. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 No le encontramos el para qué de todas las cosas. Entonces, ¿y entonces cómo sigue la vida? ¿Y estos qué son? Y son de sabiduría. O sea, son libros especiales para pensar. Para pensar. Lo que pasa que, yo diría dentro del fanatismo religioso, no se enoje a nadie conmigo, pero parece que Dios nos hubiera dado el corazón y el cerebro nos lo dio Satanás. Entonces, no se puede pensar. Tipo, el que piensa, el que piensa pierde. Nadie, nadie antes que mí, nadie tuvo tanta plata, nadie tuvo tanto ganado, tantas propiedades, nadie tuvo tanta sabiduría. Es el amor. No lo dice, pero lo dice. Primero, es un hombre que, por su condición, se ve que tiene la posibilidad de haber vivido todo eso. O sea, una gama enorme de cosas, de investigaciones, de gobierno, de placeres, de angustias, de consideraciones, de poder mirar la vida. O sea, ha vivido todo eso. A veces, el que está trabajando tanto, 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 que no puede levantar la cabeza, y cuando la levanta es solo para comer un bocado e irse a la cama, no tiene la ocasión, por ahí, de pensar lo trascendente, lo que viene. Pero este parece que sí, lo cual es peligroso. Pero cuando decimos que Dios nos regaló también el cerebro, Dios nunca se va a asustar de tus preguntas. Puede ser que vos te asustes de tus preguntas, y es muy probable que no encuentres la respuesta a todas ellas, casi seguro. Pero Dios no se asusta de las preguntas, porque la capacidad de pensar, de considerar, nos fue dada. Es como si Dios se preocupara porque vos te perdiste, pero Él te dio las piernas. Entonces, si no, te hubiera dejado puesto en un rincón. Seguimos en Episodio 8 con la música de Álvaro López y Rescue Band. ¡Ayúna mañana! No te niegues la oportunidad de enfrentar a la vida y dejar a tu carga atrás. No te niegues la oportunidad de acelerar a la oscuridad con la luz de libertad. Confundido en la monotonía, siempre juntando los pedazos de tu vida. Malgastando toda tu energía, en un mundo que no ofrece garantías. Hay un mañana, aún hay esperanza. Mientras respires siempre habrá una razón. Abre tus ojos, pesa la vista al cielo, todo transforma en las promesas de su amor No te niegues la oportunidad de poder cambiar, tienes que avanzar Pero no te niegues la oportunidad de poder dejar atrás todo lo que te hace mal Confundido en la monotonía, siempre juntando los pedazos de tu vida Malgazando toda tu energía, en un mundo que no ofrece carentías Hay un mañana, aún hay esperanza, mientras respires siempre habrá una razón Abre tus ojos, y alza la vista al cielo, todo transforma en las promesas de su amor Abre tus ojos, y alza la vista al cielo, todo transforma en las promesas de su amor No necesitas ser tanto en lo que eres hoy, necesitas un cambio desde el interior Todos queremos y decides hoy, a mirar con la mirada hace 7 patas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y los ríos vuelven al lugar de donde salieron para volver a recorrer su camino? ¿Por qué presenta esto que es bastante obvio? Porque vos también pensás sobre lo obvio Vos también descansás de lo repetitivo de la vida Los ciclos Los veranos, los inviernos Los ciclos del agua Evapora, la nube cae, llueve, se arma el arroyo El arroyo nutre al río, el río vuelve al mar Y nosotros De esas cosas vivimos, de esos ciclos Cuando Jesús nos dice Miren los lirios del campo Nosotros nos salimos a mirar Los lirios del campo La verdad No nos importan un pito los lirios del campo Las flores silvestres No le hacemos caso Miren los pájaros No los miramos nada Seguimos pensando en la nuestra Y a lo mejor tenía sentido eso de Jesús Salí Desenfrascate Mirá Esto sigue funcionando Lo cíclico Que a veces nos abruma Es parte de la promesa de Dios Dan a Noé O sea Vos tuviste un cataclismo Que es el diluvio El cataclismo dice Esto se acabó todo acá No sigue más la vida Y entre sus promesas Para tranquilizarte Para que puedas pensar Y para que puedas programar un poco la vida Dice Mirá Los veranos y los inviernos van a seguir Ah Va a haber tiempo para sembrar y para cosechar Ah Y entonces te está diciendo que La vida tiene algo de programable Y eso te ayuda a estructurarte un poco Claro Después cuando estás tan recontra programado Llegás a la otra punta Que es esto Dice Sí, sí, siempre es lo mismo Dice Pero no digas así nomás Siempre es lo mismo Fijate Fijate Esto Vos sos parte de todo esto A nosotros Los humanos Que tenemos trascendencia Que tenemos noción de infinitud Se nos vuelan los pajaritos a veces Y entonces nos parece que la tierra es una cosa Y nosotros somos otra Entonces nosotros somos los eternos Los del alma Los pensantes Los de la poesía Y nos despegamos tanto Que la vida nos abruma Y sin embargo Volver al ciclo No está mal Está bueno Vos sabés Mirá Esto te voy a contar una pavada Pero una pavada linda Con algo de poesía Yo soy nacido acá En la ciudad de Buenos Aires Nunca me di cuenta De todo lo pampeano que era yo Porque esto es parte de la pampa Obvio Hasta que viviendo en Mendoza Había algo En el día mendocino Que no sé Algo me faltaba Juan Pablo Algo no andaba bien La puesta del sol Sí No hay puesta del sol No, pero está la montaña Porque pasa el sol Y la montaña está acá nomás Entonces pasó Y se empieza a oscurecer Sin colores Y yo en un amanecer Me di cuenta De que esos colores del amanecer Digo ¡Ah! ¡Qué bien que me hace esto! Y miraba las montañas Con los colores del amanecer Digo ¡Qué lindo! Digo Esto es lo que me falta Me falta el ciclo de la tarde Que cae Mirá si seré pampeano Que me angustiaba La falta Del ciclo Hola, hola, hola ¿Qué tal? Esto es Humora el paso Este puede haber sucedido La historia del santo y la rana Estaban en matrimonio feliz Y la rana queda embarazada Entonces la rana piensa Le voy a decir a mi esposa No, no le voy a decir Le voy a demostrar con hechos Así da cuenta Y me felicita Y nos ponemos contentos los dos Que estoy embarazada Entonces él hace una gran cena Le prepara una cena Que le tiende la mesa Cena romántica con vela Y le prepara un gran A gran comida La mejor comida que tienen ellos Y bueno Y viene el sapo a la noche Y la saluda Se sienta a la mesa Come De golpe Atolondrado Come apurado Y le dice Bueno Hasta mañana Y entonces la esposa La rana Muy enojada Y dice ¿Qué es? Que no se dio cuenta Este sapo tonto Es más que Una coñada cuando vuelva No le voy a hacer nada de comida Y el otro día Efectivamente se va a trabajar el sapo Y la esposa La señora rana No Le dice nada Y come sola En un rincón No le tiende la mesa No le prepara comida Entonces entra la esposa Y le entran el sapo Entra y la mira Y le dice Querida mi amor Estás embarazada Y ahora como te diste cuenta Y porque el que toma Y no convida Y en un sapo a la barra Bueno Esto sucede En un restaurante En un bar Entonces entra que entra El comensal El cliente Y le dice En un restaurante En un restaurante En un restaurante Para estar en este lugar Mozo La verdad que lo felicito Quisiera comer El plato principal De pescado Como no señor Y que va a tomar La bebida que prefiere Y mire Yo prefiero un vino Tinto Malbec Cosecha 1900 No discúlpeme maestro Disculpeme Que le dice Le dice el mozo Disculpe mi intromisión Pero Para el pescado Para el pescado Vino blanco Yo entiendo Que usted es el mozo Pero yo soy el cliente Así que yo quiero Comer el plato principal De pescado Pero con un buen vino tinto Y no Pero discúlpeme Que me meto otra vez Pero Yo les prefiero Para el pescado Un buen vino blanco Blanco dulce No No nos entendíamos más Mire Yo quiero tomar vino tinto Pero para el pescado Vino blanco Ahí dice el mozo otra vez Bueno Escúcheme Vamos a hacer una cosa Vamos a hacerla corta Acá lo más El pescado Que tome lo que quiera Yo quiero tomar vino tinto Bueno Otra historia Sube también en un bar Y resulta que Le dice El cliente al mozo 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 Me trae Un pollo con ensalada Por favor Y como no enseguida Le prepara una mesa Le trae al rato El pollo con ensalada Y lo llama El cliente al mozo Mozo Venga por favor Venga rápido Por favor Dice ¿Qué pasa? No tengo un problema Y dice Me cocina un poquito más el pollo Se está comiendo mi ensalada Bueno Es lo que hay Un buen al paso Este hombre Que enfatiza esto de los ciclos Y lo enfatiza como diciendo Es todo vacío Precede A los filósofos Del siglo XIX y XX Acerca de La super tristeza Del hombre Frente a la nada Yo no sé cuántos De nuestros Este Televidentes Han leído Azatré Que han leído La nada Y el vómito De la nada La náusea O sea Te produce un vacío Que vos Que vos podés Tampoco es un castigo Tampoco es un castigo de Dios Es el para qué de eso Y agarra Y agarra otro vuelo Si tu trabajo Trabajó por ejemplo Plata y oro Tesoros Disfruté de todos Mis afanes Esa fue la recompensa De todos mis afanes Hay una mezcla De De dureza En lo religioso Por lo cual Jesús fue muy castigado También A Jesús van Y le dicen Tus discípulos No ayunan Como los de Juan No Que van a ayunar Mientras yo estoy con ellos Que no ayune nada A mi me acusan De glotón De comedor Me acusan De que me junto Con cualquiera Vino Juan Que le decían No Este Anda mal Porque es un tristón Vengo yo Que me gusta la fiesta El vino La comida Este es como un perdido A usted nada le viene bien Eso está metido Aún en el evangelio O sea A Jesús Se lo acusa De demasiado placer Eso no puede ser de Dios No hermano No diga así Y bueno Yo digo Uno se sienta a comer Come rico Cocina rico Aprendió a cocinar rico Come con amigos Come con un vinito Come Hace una buena fiesta ¿Está mal? Este te dice que no Jesús también te dice que no Apenas Viene el Cristo Resucitado Chicos Tienen algo de comer El Cristo Resucitado Se va a la playa A cocinarles Un pescadito A los muchachos A perder Tiempo Es el Cristo Glorioso Es el Cristo Ya resucitado Y pierde tiempo Cocinando un pescadito Para los muchachos A lo mejor A lo mejor No está perdiendo tiempo A lo mejor Tienen todavía Cosas para decirles Y comiendo un buen pescadito Se dicen mejor Vas a decir La digo ¿No? Claro Y él está mezclando Ahí lo celestial Con esto de todos los días Está bueno Muy bien Esto es El tiempo Nosotros que también Somos eternos Y somos finitos Tenemos eternidad Dice Dios puso eternidad En el corazón del hombre Y se lo hizo saber El ser humano Tiene eso De la infinitud Y esto es Hay tiempos para Y a mí me parece Glorioso Entender eso Entender cuándo Hay que hacer qué Cuando una cosa Está fuera de su lugar Fuera de su tiempo Un chiste en su momento Está muy bien Un chiste fuera de momento Hiere Una comida en su momento Está bien Una comida fuera de momento Satura Lleva Al malestar O sea Las cosas tienen Y es sabiduría Aprender a vivir los momentos Eso Muy bueno Es sabiduría Y en el episodio 9 La segunda parte De Hacelo ahora Con Julio López Y podés escucharnos A través de YouTube Mixcloud Y dejarnos tus comentarios Y opiniones Si te ha gustado Suscribite a nuestros canales Y compartilo Con tus amigos En las redes sociales Nos despedimos Con el tema retro Vivian Cici Winans Y su tema Heaven Muchas gracias amigos Por escucharnos Zai Chien Chau 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 Sos Chau Chau No, no, no Now that it's over There's no more use for gods and more Cost me a lifetime Just to gain this life's reward Things like the streets of gold Can you imagine somewhere Where life will never end? No one ever grows old In the old town Oh my brother, please go with me It's what I live for A place where love will never cease Willing to die for Yeah Heaven is where I will never be There are instructions That we will follow to a team In order to stay And there is where I've got to be Some streets of gold Can you imagine somewhere Where life will never end? No one ever grows old No one ever grows old Oh my brother, please go with me It's what I live for A place where love will never cease Willing to die for Heaven is where I want to be No more dying It's what I want to be No more dying ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!